Niarra caminí, niarra, un bulayur jizguí, harnipanuras. ¡Suscríbete al canal! 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 No, me quitaré, no, me lo haré. No, no, me lo haré. No, 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 los amigos no están mal. Porque no, no, no. No, no, vengan alcalde. Vengan a él. Vengan alcalde. ¿Quién? Tengo que estar aquí conmigo. ¿Quién? No, 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 no. No, no voy a poner aquí. No, 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 no. ¿Verdad? ¿Quién es tu? 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 ¿Nero, tu quieres? ¿Qué tal si el águagre? No te has visto antes Ne usas nada. ¿Tú quieres salir? ¿Lo ha pasado? ¿Quién es tu? No te voy a dejar mi комнаa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se hace? ¿Él no es que es el gargador? ¿No es un gargador? ¿Cómo? No, 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 no! ¡Vamos a la tarja! ¡¿Ahí nos vamos! ¡Nen, esto está! ¡Neni, ¿por qué?! ¿Nen, no, no, no? ¿Se ve lo que haremos? ¿No? ¿Has creado? ¿Fue cómo es eso? ¿Tú y le puede darme un paru? ¿Ias le he llegado a dos problemas de la tierra? ¿Está muy bien, yo? ¿Está muy bien? ¿Está bien? ¿O qué es eso? ¿Está bien? Eso es lo que nos ha帮ado. Desde la vida del descanso, todos nos hanbrado, sin embargo. ¿Tú me lo haces? ¿Tú me haces? ¿Tú nos haces? ¿Tú me has acento? ¡Tantel! 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 ¡Tant No, no. Él es el hombre, ama. No, no. No, no, o no. No, no. No, no. No, no. El hombre, es una persona de las que Dios A la esperanza no siente. No, no, no. Nos vemos claro. ¡No! ¡No! ¿Que eso se vio? ¡No! 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 Digo, ¿no? Me gusta. Me gusta tú. Siempre está seguro porque soy el mar. Pero me he hecho demasiado. Nunca me dice yo. ¿essay tú? Porque es mi vida. Te da. Yo no entiendo yo. No entiendo nada. No me voy a dejar su vida no te amasto. ¿Qué pasa cuando desde la ruta tu nanda? Vino a los mandamientos no te amasto. ¿Vas a volver a volver? ¡Suscríbete! ¿Si te vas a volver a volver al principio? ¡Ciar! ¡Mira! ¡Mira, tu! ¡Tina! ¡Y ahora cambié! ¡Y ahora! ¡Voy a vivir! ¡Y ahora en penuras! ¡Tina! ¡Voy a vivir! ¡Tina! ¡Voy a vivir! ¡Nen ya! ¡Ay tu lo envío! ¡Suscríbete al canal! 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 Je te pasa. Ven. Será que eres a mi caso? No Потом. ¿No cómo sabes explicarías? Es que eres familiar... Entonces te dice yo como entonces de lo que hacemos. No między niña se busca que sí. Oye, ¿no? Comumule, ¿qué tal? Poco con coritas. No Is . Niña. земle. Niña. No podemos ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedesон en términos más? ¿Qué tal de duar? ¿Qué tal de leتى? ¿Io que teza lo que oí? Me estás pushando ahora puedo Te escribes ¿Qué es el que te ayudas a hacer? ¿Qué te ayudas a hacer? No, no, sí, ¿y te ayudas a hacer? ¿Por qué te ganas? ¿Y te ayudas a hacer? ¿Qué es el que has hecho? ¿Reste ayudas a hacer nada? ¿Qué te ayudas a hacer? Si, ¿qué te ayudas a hacer? ¿Qué? Si, bebe. Ni hace dinero. Juntos... Así que no, somos hombres. ¿Has hecho? ¿Has hecho? Tu vengan. La verdad si estuviera ni hacer dinero. Si. Si, si. Para que mi mamá. Ayúdame' que te hagas el sitio. Ayúdame, ayúdame. ¿Y te has dado de mirar? No, no, no. No, no, no. Y te hagas el sitio. Dos pequeños, las pocas de aire. Las vistas están en su lugar. Pero no hay mucha vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, disculpamos ustedes. Conect Krieg. Listo, no se lo hablando en los sacos de aciosos. Si se le dijo a tu... Si se le dijo a tu... Si, no se le dijo a tu, no... Nene, no te faltan. ¿Puedo decir? Para ser una vacaciones, ¿no? ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¿Estás bien? ¿Tú sabes que te vas? ¿ 하지? ¿Has bien? ¿Has bien? ¿Has bueno? ¿Has bien? ¿Hasbido? ¿Has bien? ¿Has bueno? ¡Has bien! ¡Has bien! ¿Sas bien? ¿Has bueno? ¿Has y lo que te vas a hacer? ¿Has bueno o te vas a dar lo mejormente? ¿Has bien? ¿Has abierto esta nuestra historia? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no manda la tienda en el rey. Riena regioare, si un barco, y el retoba no me lo entiendo. Si ar, mira, mirando, tina, y ahora que me y ahora voy a vivir y ahora me pudo creo que me pude si que 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 tu ¿Por qué saben hacer?, ¿me dicen?, ¿sabes? ¿Puedes decirle? ¿No no? No hay otro lado. Si te quiere decirle, mi madre. ¿Vale? ¿Por qué te quiere decirle de gente? Ya tengo la mano. No, ¿por qué te quiere decirle ¿No? No, no, no. No podemos decirle a mi altra. ¿Esto es justo? ¿por qué eres lo nuevo que no eres, menos? No, no hay nada mago. ¿No el tiempo acaba de ver? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Y le voy a preguntar que tenía una casa? A la vida de un hombre. ¿Y le voy a preguntar algo? ¿Que es lo que sé? ¿Qué te pegas? ¿Qué te pegas? ¿Qué te pegas? ¿Qué te pide? ¿Eso es esto? ¿Crees? ¿Lo espero? ¿En serio? ¿Qué te graduaste? ¿Qué te ha visto? ¿Crees que te iré? ¿Qué te Burton? ¿Qué te ves? ¿Dónde? ¿Existe? Si te ha visto. lo siento, lo siento no lo siento, lo siento, te invito que el amor deostateado no lo dejo mi respire, tuiere todos losHprea como heusos no lo siento no nos vemos un peso en No, 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 no. No, 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 no ¡Será en realidad toda tu, que se arpeñe de arzfúfite fúlán, su vida no tamnés. ¡Será en realidad toda tu, Nanda! ¡Digo, pina no manda la tia! ¡Suscríbete! 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 mira, mira tu ¿tien? ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Camí, ñar, bula y brilli, arni penuras. Camí, ñar, bula y brilli, arni penuras.